Radar Grupero, estamos en todos lados. ¡Ey! ¿Qué andan haciendo? ¡Qué bueno que llegaron aquí a esta entrevista! Yo soy Marcela Naya, estamos muy contentos porque la vimos en su conferencia, la hemos seguido a través del tiempo porque ella forma parte de esta ola bien importante de la música regional, del poder femenino que nosotros hemos tanto hablado aquí en diferentes entrevistas y estamos muy contentas de poder conversar contigo. ¡Marisol Terrazas! Muchísimas gracias, gracias. Estábamos chismeando para la gente que quiere saber qué estábamos haciendo antes, por eso estábamos hasta color de rojo y risa, risa. Muchas gracias por la entrevista y sí, hay muy pocas mujeres en lo regional mexicano. Mujeres con mucho talento y no le dan oportunidad. Así es. Me encanta. Cuando Gaby nos escribe y nos dice que vienes, me da muchísimo gusto que sea antes de finalizar el año que podamos conversar contigo. Creo que desde horóscopos ustedes llegaron a ganarse el corazón de la gente precisamente por ello. Hay muchas mujeres que quieren intentarlo, Marisol. No corren con la suerte, no sé. Los planetas no están alineados, Júpiter andan, chacotean, no sé, no sé. Pero ustedes sí lograron eso. Y me encanta porque ahorita que escuchaba para El Ardido, que es el nuevo sencillo, yo decía, chingao, hacía falta Marisol en la música porque tú vienes de esa ola. O sea, me recuerdas tanto como ese valor, esos pantalones que tenía la diva de la banda. Yo digo, eso hacía falta. Y no es que sea contra los hombres, pero tienes ese valor que yo creo que va a conectar inmediatamente con las mujeres y amo que no te haya sido de la música. Muchas gracias. Son las canciones que a mí me encantan cantar. Canciones de desamor y eso que tengo una relación muy estable, un matrimonio muy estable y a mí me encanta cantar el desamor. Me encanta ver cómo las mujeres reaccionan, que se echan un trago, se acuerdan, o están con su esposo o pareja, quien se... Bueno, hay que saber. O le canto al hombre, ¿verdad? No, cántale a mi marido, él se porta mal. Y es muy divertido cantar esas canciones versus de amor. No es muy divertido, es divertido, pero no tanto como el desamor. El desamor es más tóxico, más divertido. Y mira que ya hay mucha relación tóxica. Allá afuera mucho tóxico, tóxica. Yo soy tóxica, pero hace un cierto punto. Sí, claro. Yo creo que todos, ¿no? Todas y todos somos tóxicos. En algún momento ya nada más falta dosificarlo. O sea, con que no te toque un saico. Y lo levanté, eso es tóxico. Sí, pobre, pobre hombre. Marisol, déjalo ser, pobrecito. Hasta con bajos y hasta acá en las entrevistas yo. Amorcito de mi vida, déjame roncar. Ya, creo que se despertó ya. Oye, tu vieja está trabajando, sí te encargo. Entonces, creo que también hay cierta parte bien importante que los hombres no se ofenden tanto. Justamente en los bailes, como que lo gozan, que le cantes. Y las mujeres también como que dicen, ay, ya llegó alguien que le cante lo que yo le quiero decir, pero entre broma y broma. Sí. Me ha tocado también mujeres que me dicen, mi esposo te ama. Y yo, ¿por qué? No, no digas eso. Me siento incómoda. Y pues le canto la canción, ¿verdad? Una canción agresiva. Y ellas encantadas y yo encantada también, ¿verdad? De cantársela, no de que su esposo me ame. Eso está complicado ya, pero es muy divertido, muy divertido. Te incomoda porque de pronto has tenido y has cosechado más fans mujeres y eso llega de pronto a no saber cómo manejar la situación porque también los hombres son canijillos, también lo son. No, son canijos. Fíjate que me levantaron una cerveza hace poco y las que empezaron a gritar y a ofenderme eran las mujeres. Entonces, ¡ay, ya está! Y todos diciéndole palabras, ¿verdad? Y se me hizo muy bonito. No que me aventaran la cerveza, ¿verdad? Y que me estuvieran defendiendo y me sentí muy orgullosa de las mujeres. Desde ese video que se hizo viral y que en muchos programas apareció, te juro que sí, o sea, y te voy a decir por qué. Precisamente por ello. Porque, número uno, evidentemente lo hablamos, era una falta de respeto que ustedes como artistas, el hecho de que ustedes suban a un escenario y nosotros paguemos un boleto no quiere decir que, uno, tengamos derecho a subirnos al escenario las veces que sean necesarios, estarte toqueteando. Y, bueno, ya como de plus, o sea, faltarte al respeto y aventarte líquido el que sea, porque pueden ser miados, puede ser cerveza, puede ser lo que sea. Entonces, creo que es una gran falta de respeto. Y cómo tú reaccionaste y cómo te defendiste y te plantaste, eso llamó muchísimo la atención porque dicen, guau, o sea, Marisol no se hizo chiquita, no lo dejó pasar por alto y te defendiste y claro que fue viral, dice, y fue muy comentado. Sí, el único problema es que después de que empecé a echar todas las malas palabras del diccionario, dije yo, ok, cálmate, porque luego la gente te defiende de una manera que empiezan a aventarse, a aventarle botellas o agredir a la persona. Y dije, ok, tranquila, tranquila, porque estoy viviendo cárcel otra vez, como la última vez. Acuérdate, tu papá te va a arañar porque fue un show muy feo. Y eso fue lo que pasó la última vez, se armó un zafarrancho muy feo. Vicky le dio una patada en los huevos al policía que iba a arrestarme arriba del escenario y, pues, muy feo todo. Tranquila, tranquila. No estuve tranquila en todo lo que dije, puras barbaridades, pero sí, no, todo tranquilo. Gracias a las mujeres. Exacto. Qué bueno que haya esa solidaridad. Siempre vamos a encontrar personas en el camino que, aunque creamos que están en el ambiente de la tomadera y demás, siempre van a sacar la casta por respeto. Número uno, porque eres mujer. Número dos, porque pagaron por verte y eres su artista favorito. Y por tres, por solidaridad. Esa palabra que vienen utilizando, la sororidad, de que todas las mujeres nos estemos uniendo y defendiendo, y eso nos encanta. Y yo creo que, hablando justo de esa presentación, venías preparándote para pisar el escenario sola. Después de que Vicky se embaraza, tú te fuiste preparando. Platícame de cómo fue esa primera vez sola en el escenario, sin tener a tu hermana, a la morena, que muchos le decimos, ¿y cómo te enfrentaste a esa primera ocasión? En primer lugar, fueron unos nervios increíbles, exageradamente horribles. ¿Sabes con quién me encomendé? Con Dios, la Virgen, mi mamá, en paz descanse, y con Jenny. Dije, ¿sabes qué? Fuimos muy buenas amigas. No fue mi mejor amiga tampoco, no quiero que la gente, ah, no, 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 pero fuimos buenas amigas, en lo profesional y como mujer. Dije yo, ok, Dios mío santo, por favor, ayúdame, virgencita, mamá, por favor, dame la paciencia, o Jenny, dame la sabiduría, ¿cómo fregabas manejar el escenario sin mi hermana? Porque tú lo hacías muy bien. Porque hay mujeres, no cualquier mujer maneja el escenario con esa seguridad, está muy cabrón. Es manejar mujeres, hombres, y de diferentes generaciones, porque una generación habla, muy diferentes pensamientos, ¿verdad? Y subí al escenario, después del escenario, después de esa noche, me la pasé llorando y vomitándome en el cuarto de hotel, del estrés, bajé 15 libras, del estrés de no tener a Vicky, es que es mucho estrés, después de tantos años, desde los nueve años de edad estoy en la misma agrupación, pero diferentes generaciones, diferentes ciclos, y entre lo duranguense y ya Vicky y yo nos solidaríamos como las cantantes del grupo. Para las entrevistas todavía se me dificulta, solamente que es alguien que tengamos como tú y yo el ping pong, así, sí me siento gusto, pero cuando no hay un flow, juta madre, qué difícil. Bueno, pero empecé a tocar lo que sí antes, empecé a hacer lo que sí antes, antes tocaba diferentes instrumentos, tocaba polcas, guapangos, cantaba canciones muy como Mi Gusto Es, Dos Boteas de Mezcal, y empecé a incorporarlo a mis shows, junto con las canciones que cantaba Vicky, porque Vicky cantaba todos los éxitos, dos locos, obsesión, si la quieres, él no eres tú, solamente antes Muerta Que Sencilla si la cantábamos juntos, y empecé a cantar una que otra, la verdad sí me la pedían, y dije yo, oye, me está gustando esto, y le platiqué a mi papá a mis inquietudes, después de dos meses, dice, ay, mija, pues tú dale, dije yo, bueno, le seguí dando, ¿verdad? Y dije yo, Dios mío santo, ¿esto será lo correcto? No le pidas al universo algo, porque te lo puede dar, y me llegó una oportunidad, y empecé a rezar, Dios mío santo, Dios mío santo, quítame estas, 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 cochambrosas o sucias pensares de que me quiero salir, por favor, Dios mío santo, ayúdame, no soy yo, no soy yo, sí soy yo, y ya me llegó la oportunidad, con mi representante, que es increíble, la oficina, toda la gente que está envuelta, y aquí estoy, y todo ha sido muy rápido, y muy divertido, es como cuando tienes un novio, novia nueva, que sientes maripositas en el estómago, porque todo es nuevo y divertido, así me siento ahorita. Es increíble, ver el brillo en tus ojos, de toda la experiencia, a veces creemos que, en este medio, ya nada nos puede llegar a sorprender, pero siempre la vida te pone un reto por delante, y estás viviendo esta experiencia, sí, pero desde, desde cero, ahora tú sola, tu padre también ha sido un mentor bien importante, cuéntame, qué consejos te ha dado, ya sabe que sus hijas son unas fregonas, evidentemente, lo han hecho, lo han hecho bien, durante todos estos años, pero ahora sí, camino sola, Marisol, hija, la bendición, ¿qué te dijo? fíjate que sí, de hecho, antes de ser la, antes de irme a Los Ángeles, al Zoom que hicimos, fue hasta la casa, darme la bendición, te voy a bendecir, mija, para que empieces bien, con tu carrera, no estaba muy contento al principio, me dijo que estaba bien, cuando le platiqué mis inquietudes, sí, mi hija, tú dale, pero ya cuando vio que era muy en serio, dijo, es que mis hijas no las quiero ver separadas, yo no, no va a haber separadas, nos llevamos súper, súper bien Vicky y yo, de hecho, cuando hice mi debut, como en la televisión con la canción, me puse una chamarra que ella me regaló, y me estaba texteando, tú puedes, te estoy viendo, te va saliendo muy fregón, y para mí es muy importante que estemos bien, nosotros, para poder yo hacer las cosas a gusto, porque no me gusta decir algo, en una entrevista y molestar, a mí no me gusta eso, me gusta estar bien con mi papá y con mi hermana. Y yo creo que eso va a ser parte del proceso de tu buena suerte, que tú estés en paz con tu hermana, que tu padre te haya dado el apoyo, hija, dale, o sea, porque al final del día, Marisol, tú sacaste la casta y no dejaste perder horóscopos de Durango, cumpliste con los compromisos, y ahora cerraste bien ese ciclo, y ahora inicia una nueva etapa en tu vida, entonces yo creo que independientemente que detrás tuyo y al lado tuyo, haya mujeres que también buscan un espacio, creo que tú tienes una ventaja, las mujeres te quieren, se identifican contigo, y creo que tienes la gallardía, que se necesita los pantalones para decir, ya llegué, aquí está Marisol Terrazas, y con permiso, vengo por lo que es mío. Me va a hacer llorar, ya párale. Muchísimas gracias, yo, para mí es un honor, y yo quisiera abrir esa brecha para todas esas mujeres tan talentosas, que no le dan la oportunidad, por ejemplo, Cristina Ustace nunca la había escuchado cantar, qué bárbara, tuvimos un evento ayer, y canté primero yo y luego ella, qué bueno que cantó ella después, yo me salí asustada, me dije, mi esposa, qué bueno, no hubiera cantado, me daba vergüenza, y no nada más Cristina, muchas, muchas mujeres, verdad que veo yo en las redes sociales, que cantan, tocan el acordeón, que cantan increíble, y nunca tuvieron la oportunidad, o nunca les van a dar la oportunidad, yo quisiera poder abrir esa brecha, y en el futuro, hacer colaboraciones con ellas, o sea, a lo mejor un disco de puras novatas, de puras chavas, si quieren cantar, estaría padre, o no, eso me surgió ahorita, verdad, no sé, pero una chavita de 18, o de 15, o de, verdad, diferentes lugares, no sé, no sé, pero gente, mujeres con talento, o que tienen esas ganas, porque si se puede, yo estoy empezando otra carrera, yo no, vengo de una carrera muy larga, pero estoy empezando de nuevo, a esta edad, hay mujeres que está de esta edad, si quieren, cuando empiece a hacer ese proyecto, bueno, espero que lo pueda hacer, también que se vengan, verdad, no, de toda clase de edad, se puede hacer todo, cuando tú realmente lo quieres, y lo haces con corazón, de corazón, creo que sí lo vas a hacer, creo que, aunque tú no lo creas, y pienses, tengo que hacer algo, para abrir camino, ya lo estás haciendo, ya estás poniendo el ejemplo, te has preparado, eres una mujer, que toca diferentes instrumentos, eres una mujer, que tiene la experiencia, creo que vas a abrir, un camino bien importante, por eso yo te decía, me encanta, que estés dentro de la música, el sencillo está buenazo, este, tiene, tiene su picardía, tienes, o sea, me gusta, juguetón, sí, entonces, te esmeraste, creo que es un gran sencillo, nos robas una carcajada, con la canción, y digo, está bueno, y se antoja de pronto, verte, quizá en un palenque, porque también hace figuras, hace falta figuras femeninas, hasta en los palenques, así es que, te decíamos, todo el éxito Marisol, de todo corazón, no pierdas esa chispa, esa esencia, y sobre todo, ese nerviecito, que te indica, que estás en el camino correcto, y reitero, aquí está una gran mujer, en toda la extensión, de la palabra, preparada, con experiencia, las nuevas generaciones, tienen que saber, y yo nada más tengo una duda, como fan, de horóscopos de Durango, dime por favor, que ese gran repertorio, que tenían, lo vas a adaptar, a norteño, o a banda, o algo, porque son grandes canciones, que las chavitas, tienen que escuchar, por favor, antes muerta que sencilla, la acabamos de hacer, en norteño banda, está muy fresco, está increíble, lo van a escuchar, creo que pronto, ¿verdad? Mañana, pasado mañana, siguiente semana, o después, en enero, en enero, lo van a escuchar, para reyes, los reyes, nos van a traer esa canción, está muy padre, eso nunca va a faltar, en el repertorio, y claro que si un día, me piden una canción, como te da mi amor, no eres tú, perdóname, dos locos, que las canta Vicky, verdad, cualquiera, siempre estoy dispuesta, yo cantarla, porque, es algo que estoy, inmensamente agradecida, con horóscopos, y con todos los fans, los medios de comunicación, que nos han apoyado, a través de tantos, tantos años, increíble, ahí está, eres parte de la historia, de la música regional mexicana, indudablemente, redes sociales, donde te seguimos la pista, donde checamos, todo lo que estás haciendo, todo así, igual como cuando fuiste tú, we're horóscopos 14, Instagram, we're horóscopos, TikTok, we're horóscopos, Twitter, Marisol Terrazas, Facebook, sí, y en YouTube también, en YouTube también, en Latin News Media, nos pueden, pueden ver el nuevo video, nos vamos, muchísimas gracias, gracias a Lupita Pichardo, en la cámara, gracias Marisol, enorme gusto tenerte aquí, en Radar Grupero, es tu casa, yo soy Marcela Naya, nos vemos en la próxima. Radar Grupero, estamos en todos lados.